En la sierra de Coahuila, todos conocen el cerro Donde nace un gran cañón, llama el derramadero El que le ha dado la vida, a esa región y a sus pueblos En su rancho tiene Antonio, su casta de adobe y piedra Su hijo se llama Polín, cultiva juntos sus tierras Y el gran Margarito Herrera, corta madera en la sierra Las radios Antonio Narro, la máquina y la comarde De la ciudad de Sardillo, televisión ven por cable Tristan de la Rosa y Torres, sus voces salen al aire Bonito Rancho Zanlar, y San Juan de Banquerías Chapula y la Providencia, se estremecen ciertos días Con los rayos y centellas, que las can con energía Hombres de cepa de rancho, siempre llevan su sombrero Como Manuel Aguilar, del mero derramadero Igual como ese cañón, así se llama su pueblo Las mujeres, bellas flores, y el futuro son los niños Para que esos bajerías, carne fresca de novillo Producidas por sus tierras, municipio de Sardillo Ganado de calidad De ese rico agostadero, esos tejidos y ranchos Hay diferentes piaderos, las ganas de aquel regreso Son de ese derramadero Anda ausente, pero bolsa De su tierra tan querida Desde el Revolución, Nuevo León Se fue a rifar de su vida A la Unión Americana Allá en Miami, Florida De apodar el Diablo Amedo Porque pasa de mojado Conoce bien los caminos De ese río grado aumentado A sus paisanos hermanos Por decenas se ha llevado Pero el orzal Su vida ya es una historia A su México querido Lo trae dentro de su memoria Y tiene allá en Monterrey Su esposa, Keta Montoya Escucha al Uruguay De Cendella Sus corridos ya grabados Y el día 11 de agosto Festeja su cumpleaños Al lado de sus amigos Los que pasó el democado El año 68 Lo criaron sus lindos padres En el Revolución En el Revolución Creció entre los matorrales Mi Dios siempre lo ha cuidado En diferentes lugares Hermosa es la fecha Radiante es el día Cumple 15 años Una linda niña Llena de alegría Con los que te encuentras Son tus familiares Tus padres y hermanos Siempre te han deseado Felicidades En esta tu fiesta Con rojos claveles Te traen invitados Música y regalos Y al mirarte viene Tu día inolvidable Lo tendrás presente Lo que tú anhelabas Ya lo has realizado Con toda tu gente Música Fragantes perfumes Fragantes perfumes Te rodean de rosas Su aroma te arrulla En esta tu fiesta Con rojos claveles Te traen invitados Música y regalos Y al mirarte viene Tu día inolvidable Lo tendrás presente Lo que tú anhelabas Ya lo has realizado Con toda tu mente Música Un valiente Sin delito Su familia Su familia Quiere verlo Es un hombre Muy famoso Y gallero De los buenos Se anda rifando Su suerte Y no sé Cualquier terreno Música Está donde San Catecas En ese rancho El Rosario Nació Antonio Nació Antonio Torreluis Apostador en caballos Introductor de ganado Y jugador Que los gallo Una vez lo criminaron Que rabica Va con nota Y no le probaron nada Solo fue un decir de boca No más porque De guan y a tono Estrenaban Estrenaban Nueva troca A mi compa Pichardo Torres Pichardo Y el señor Hombre derecho y bragado En voz alta En voz alta En voz alta Hay que decir A su familia La quiere Y les dio el buen Porvenir En la ciudad De Saltillo Donde siempre Donde siempre Han de vivir Municipio Amor a salir Está su rancho El Capricho Y en Coahuila San Antonio Torreluis Así lo quiso Y en la historia En Zacatecas Su nombre Ha quedado escrito Y a los cantos De los gallos Se escucharon Anunciando La albora Del nuevo día Y mi mente Y corazón Se me aceleran Pues me esperan Momentos De alegría Ya de visto Mi pueblito Que está abajo Hay un río Y se ven Lindas Cristientes A la orilla Me espera Mi adorada Y los besos Que nos damos Son ardientes Hay testigos Que nos miran Son las flores Ellas saben Lo mucho Que nos creemos Entre sombras De ramajes Y jardines Con los cantos De cenzontres Y jirgueros Ya me voy Pero esta vez No me voy Solo Hoy me llevo El amorcito De mis sueños En la iglesia Nos esperan Los padrinos Ya casados Y muy felices Viviremos Doctor Arroyo Es famoso Donde vive Juan Faredes Protege A los campesinos A todos Los que son Fieles En su estado Nuevo León Hombre Niños Y mujeres No es joven Tan poco viejo A media vida De talla El que busca Una amistad Con Juan Paredes Laia Porque es Hombre de palabra A su gente No le falla Con su talento Importante Sabiduría Y astucia A Juan Le sobra La fama En esa Tierra Que pisa El programa Del mañana En su mente Trae escrita Un saludo Para Juan Y Lujosa Y Juan Paredes Su calidad De hombre bueno Lo trae Desde que nació En el camino Donde anda Siempre Lo alumbra Del sol Su tesón Está delante Con valor Y decisión Sabemos Que Juan Paredes Es el más Fiel Compañero Al pueblo De Nuevo León Se ha entregado Por entero Y en la unión De campesinos Es el amigo Sincero Muchos Nos dicen Que somos Los codos Regiomontanos Pero Se han equivocado Los hermanos Mexicanos Hablándonos Por derecho Les tendemos Nuestras manos El más El más Fiel Regiomontano Sin duda Lo es Sergio Garza El rey De muchos Mercados El pollo Llega A su plaza De primera Calidad Los pinos El criol De su raza A este mundo Ha venido Con la intención De triunfar Los que están Bajo A su sombra Algo les puede tocar El árbol Da para todos Sabiéndolo Cultivar El pollero Sergio Garza Por su Comercio Ha triunfado Su tesones Adelante Como todo mexicano El respeto Se ha ganado Por su Calidad De humano Cantar Lento Dios De Adán Lo que Pretende No alcanza Su amigo Compadre Alfonso Rodríguez Es de confianza Lo dice Y lo asegura El pollero Sergio Garza Adolfo Torres Pichardo Hombre importante De fama En la tierra De Coahuila De su trayecto Ya se habla Todas las Veinticuatro Horas Siete Dios De la semana Ahora Juan Es delegado Entre la Ministerial Por ser audaz Y valiente Pues de nacencia Lo trae Y hace respetar La ley Aquí Y en cualquier Lugar Cumpliendo Con su gobierno Adolfo Torres Pichardo En la noche Y en el día A su pueblo Ha demostrado Desempeñar El reglamento Como la ley Lo ha marcado Salpillo En su territorio Anda Juan Adolfo Torres Con su grupo Y en la frente Aprendiendo Malhechores A los que traen Su vista Son bandidos Y matones Aquí les digo Cantando Los que me están Escuchando Por ser un Ministerial Su vida Se anda Ripando Pero él es Hombre valiente Adolfo Torres Pichardo Mucha gente Ha sabido Que igual Que allá por San Martín Ha nacido Municipio Del mero Escobedo Villarreal Valenzuela Es amigo De serencia Le dejó Su padre El poder De ser Tan positivo A sus hijos Arrullo En su brazo A todos Enseño Se van a caminar En las caras Del río San Martín Y cascadas Del bello Lugar El recuerdo Tiene De sus padres A sus tumbas Él va a visitar En los ranchos En los ranchos De su nuevo león A caballo Muchos Se paseaba Y gastando Su plata Montones Al traidor Nunca se le rajaba Era un arma 357 La que Juan En su cinto Cargaba Solo su hijo José Villarreal Lo ha cuidado En todos sus años Junto con su compadre Mateo La pareja De muy buenos gallos Y en su rancho Ha seguido El progreso Del ganado Y sus finos Caballos Muy alegre Ha sido Villarreal Y orgulloso Está de su tierra Y escuchando Canciones bonitas Lunes como Flor en primadero Nuestra necia Y rumbo A mi pueblito Que las canta Mi andueto Cintello San Martín Está al pie De la tierra Lodiada De cerrar De un cañón Que bonito Se mira A ese rancho Al caerle Los rayos Del sol En su grande Verdeza Arbolera La que plantó Juan alrededor Voy a cantar Un corrido Con sentimientos Sinceros De aquellos Hechos Sangrientos Que han pasado En esos pueblos Las cruces Tienen sus nombres De esos hombres Que murieron Mataron a Chenteluna También También a Genaro Hace Después a Lucio Cabaños Y uno que otro Comandante No hay un pueblo De guerreros Que no se manche De sangre El valiente Simón Blanco Y los hermanos De Keira También Mario Monsurieta El tigre De la sierra Cada quien Tiene un corrido Que los cantan En donde quiera Música Unos en la costa grande También en la costa chica Por esta tierra caliente Se gasta plata maciza Ha muerto Ha muerto el gran Beto Pérez Y otros que están En la lista Música Los Martínez Fallecieron Y todo quedó En misterio El famoso Rey Lujitos De talento Y buen cerebro El chicharo En la canón Y en acapulco El puledero Música Nomás las tumbas Quedaron Música En distintos Cementerios Y cruces En los caminos En donde algunos Cayeron La tierra La tierra Tiene sus restos En panteones De guerreros Música En el rincón De esa sierra Ya conocen Ya conocen Su región Ayer se escuchan Corridos Tocados Con acordeón Los mensajes De sus pueblos De Galeana Nuevo León Música El conocido Ingeniero Presidente Del lugar Pancho Moreno Resciendiz Y amigo Y Ramey Bernal La laguna Labrador Y el pozo Del Gavilar Música El crucero San Roberto La Choná Y también Sandia Miturbide Y la Leona Daíces Tiene su fama San Francisco De los Blancos Municipio De Galeana Música Jesús Charles Y su padre José de la Cruz Baranda Javier Ramírez Jiménez Son gente Muy campechana Las colonias Inordales Son regiones De manzanas Música Mi Galeana Está radiada De sus grandes Manambiales Hasta el Cerro Potosí Le da vida Son lugares Que leo hasta Flote tierra Pa' regar Huertas Y valles Música No es espiñón Y agua miel Aguacate De los buenos La fiesta De la manzana El 25 de enero No olvido El puente De Dios Ni los pinos De sus cerros Música Música Te conocí Como flor En primavera Música Te quise cortar Y tú me diviste Espera Me hiciste Mil cariñitos Y tus labios Me condenan Si, si, si Me tienes bien Enlocado No, no, no Nunca me digas Que no Música Y tú serás Un fil Llenito De flores Música Y yo seré El dueño De tus amores Música Me llevaste A tu jardín Y tus brazos Son primores Si, si, si Me tienes bien Enlocado No, no, no Nunca me digas Que no Música Tú eres Mi flor Yo seré Tu jardinero Música Para llevarte Con las estrellas Al cielo Música Y estar Cerquita De Dios Con estrellas Y luceros Si, si, si Me tienes bien Enlocado No, no, no Nunca me digas Que no Música